Señora, déjeme que sea un día, el que enciende el fuego en sus ojos Ha estado sola demasiado tiempo, y deja de llorar, la llevo dentro Señora, no ha pasado mucho tiempo, pero ha llegado a un bello momento Ha sufrido ya demasiado tiempo, nada ni nadie ya le podrá lastimar Señora, déjeme ser quien un día, salve su corazón y su vida Y espero que comprenda que, usted estará salvando mi vida Señora, usted estará salvando mi vida Señora, deseo que recupere la vida Señora, que salga de esas tristes paredes, que hable idiomas diferentes Que yo sea el agua de su fuente Señora, yo voy a ser simplemente, quien enciende el fuego en sus ojos Quien dejes de ver, de estar sola, que deje de ser la única que llora Señora, déjeme ser quien un día, salve su corazón y su vida Y espero que comprenda que, usted estará salvando mi vida Señora, déjeme ser quien un día, salve su corazón y su vida Señora, déjeme ser quien un día, salve su corazón y su vida Usted, señora, estará salvando la mía